Bueno, mirá, yo estaba en la casa de mi novia, me llama mi mamá, me dice, vení que cayó algo del techo, nosotros tenemos una construcción al lado, un edificio, y cuando vengo constato de que se había derrumbado toda una pared de ladrillos desde más o menos, no sé, 20, 30 metros, arriba de mi techo, yo tengo un techo de machimbre, rompió todo el techo, pasó de largo, bueno, rompió todas las cosas que yo tenía ahí, equipos de música, bueno, todo lo que yo tengo, que es más, lo uso para trabajar también, aparte de lo que es el daño del patio, está todo lleno de ladrillos, el daño del techo mismo, y nos encontramos con eso, encima con plena lluvia, plena tormenta, cayendo toda agua adentro, arruinando todo.